El universo Marvel es un lugar increíble, está lleno de fantasía, asombro y realmente nunca existe la duda de que el bien al final triunfará sobre el mal. Pero este no es el caso en todas las realidades, algunos universos están llenos de oscuridad y miseria para los personajes que todos conocemos y amamos, y no hay mejor ejemplo que Marvel Ruins. El universo Ruins es un lugar despreciable y aterrador que inquieta a cualquier lector familiarizado con Marvel, pero como cualquier momento aterrador, está lleno de escenas que causan una cierta fascinación morbosa de la que no puedes alejarte. Hay muchas escenas repugnantes e inquietantes que dejan impactados a los lectores, pero en este video te mostraremos solamente los momentos más perturbadores de Marvel Ruins. Jean Grey es una prostituta. Ruins sigue la historia del ex reportero del Daily Bugle, Phil Sheldon, mientras trata de reconstruir lo que salió mal en el universo. Tiene la profunda creencia de que el mundo no debería haber resultado en el terrible desastre que es actualmente, y decide investigar a los superhumanos que pueden o no haber arruinado el mundo. Una parada en su viaje es Washington DC, aquí Sheldon habla con Nick Fury sobre el estado del mundo cuando una Jean Grey adolescente se acerca a ellos, y dice ser la mejor de todas en lo que hace por 20 dólares. Es un momento increíblemente discordante que parece venir de la nada, y realmente comunica el terrible status quo de este mundo. Se supone que Jean es una de las mutantes más poderosas del universo Marvel, pero aquí solamente está tratando de sobrevivir acostándose con quien sea por un poco de dinero. El cuerpo de Galactus flotando en el espacio Ruins no es simplemente el viaje de Phil Sheldon a través del universo Marvel que salió mal. Intercalados a lo largo de la historia, hay recortes de periódicos que Sheldon ha recopilado. Estas imágenes muestran otras partes del universo que de igual forma han sido afectadas. Uno de los recortes de periódicos más inquietantes tiene una imagen de Galactus, el mismísimo devorador de mundos, flotando sin vida fuera de la órbita de Marte. El titular que lo acompaña dice, Dios encontrado muerto en el espacio, que resume perfectamente la desesperanza de este mundo. Si bien la imagen en sí no es tan sangrienta o trágica como algunos otros momentos de este video, es bastante intimidante, ya que si te pones en los zapatos de la gente de este universo y ves esta imagen, inmediatamente te preguntarías, ¿qué diablos podría matar a un ser aparentemente todopoderoso? Nick Fury y el Capitán América son caníbales Como mencioné anteriormente, Phil Sheldon se dirige a Washington DC para una entrevista. Esa entrevista fue con el superespío Nick Fury, quien intenta matar a Sheldon, pero finalmente decide darle la información que está buscando. Sheldon pregunta sobre las personas con habilidades especiales y si Fury cree que las cosas deberían haber sido diferentes. Eventualmente, el tema gira hacia el Capitán América y es un giro extraño. Fury revela que no solo comió carne humana, sino que el Capitán América fue el primero en hacerlo. Como gran parte de este cómic, este detalle es completamente salvaje y ridículo y deja al lector extremadamente perturbado. Pensar que el Capitán América, un personaje que se pinta como el núcleo moral de los Vengadores, podría haber hecho algo tan atroz es doloroso de considerar. Para terminar la escena, Fury se suicida frente a Sheldon disparándose en la cabeza, presumiblemente porque este mundo es tan sombrío que Nick Fury no pudo encontrar una razón para seguir viviendo. Silver Surfer se suicidó Mientras Sheldon está entrevistando al Capitán Mark Bell, se le cuenta la historia de Silver Surfer. Fuera de la órbita de la Tierra, los críes encontraron el cuerpo despedazado de Silver Surfer, sus entrañas flotando alrededor de su cadáver. Silver Surfer siempre ha sido un personaje que lucha contra el aislamiento. Viaja por el cosmos solo con su tabla de surf y sus pensamientos, sabiendo que está haciendo todo lo posible para proteger un universo al que no le queda mucho tiempo. Se enfrenta a enemigos que empequeñecen su poder y rutinariamente supera las probabilidades, todo en nombre de la justicia. Pero en este universo, la oscuridad llegó a ser demasiado para él. Estaba tan desesperado por no encontrar una solución que prefirió matarse en el proceso. La muerte de Silver Surfer aquí es horrible y terriblemente triste, y el hecho de que se haya hecho esto a sí mismo lo hace aún más inquietante. Emma Frost inició un culto En las notas de Sheldon hay una imagen de la iglesia de la próxima generación dirigida por Emma Frost. Aquí se ve a ella sonriendo amenazadoramente detrás de cinco niños con cicatrices visibles en sus cabezas calvas. Una nota escrita a mano explica que, en lugar de enseñar a los jóvenes mutantes, la versión de Emma de este universo dirige una iglesia que realiza cirugías cerebrales en niños para desbloquear su potencial psíquico latente. La iglesia recluta padres y les pide que den legalmente a sus hijos en adopción para que Emma pueda ser su dueña. Luego hacen que los padres den una donación para pagar estas cirugías con la esperanza de que sus hijos obtengan superpoderes. La mayoría de los momentos de este video son accidentes o resultados trágicos de eventos terribles, pero esto perturba a los lectores porque hay maldad en esta imagen. Las caras de estos niños en clara miseria duelen en el alma. Los mutantes son masacrados En el universo de Ruins, Estados Unidos está gobernado por un líder llamado Presidente X. Esta versión de Charles Xavier aparentemente usa su telepatía para pacificar la disidencia contra su gobierno y, como tal, adopta un enfoque totalitario del gobierno. Aparentemente, el Presidente X también ha creado una prisión para mutantes, cuyas condiciones son obviamente terribles. A Phil Sheldon se le permite ver esta prisión bajo una visita guiada por el alcalde Wilson Fisk. Fisk trata a sus prisioneros como basura y varios de los mutantes de Marvel se muestran en circunstancias desgarradoras. Nightcrawler se ha reducido a una versión salvaje de sí mismo. Kitty Pryde se ha convertido permanentemente en un fantasma al arrancarse parte del intestino al intentar escapar y los ojos de Cyclops han sido arrancados para evitar sus explosiones ópticas. En la continuidad principal de Marvel, este maltrato a los mutantes es exactamente contra lo que luchan los X-Men, pero aquí no hay héroes para luchar por esos derechos. Duele verlos sometidos a esto. Pero el más inquietante de todos es Quicksilver, a quien le han arrancado los brazos y las piernas de su cuerpo. Todo esto es espantoso y muestra que estas prisiones tienen más que ver con la tortura que con cualquier otra cosa. Los Kree son presos y padecen cáncer. Los Kree son un imperio alienígena que han estado entrando y saliendo de conflictos con la Tierra durante años. El universo de Rains es similar en el sentido de que los Kree también vienen a invadir, pero durante su intento se encontraron con un problema. Encontraron el cuerpo de Silver Surfer en la órbita del planeta, que emitía una poderosa energía cósmica que interfería con la tecnología de sus naves de guerra, lo cual elimina su camuflaje y son revelados a la Tierra. En defensa, la Tierra envía una ola de misiles nucleares para destruir a los Kree. El 90% de las naves fueron destruidas y los supervivientes fueron hechos prisioneros. Los Kree y restantes han sido colocados en un campo de internamiento junto a una instalación de pruebas nucleares en Nevada, muriendo lentamente de cáncer. Dado que su especie ha sido tan devastada por la explosión nuclear, solo uno de cada ocho de sus hijos nace vivo. La decadencia a su alrededor ha condenado a los Kree a una lenta y dolorosa sentencia de muerte. Bruce Banner se convierte en un monstruo lleno de tumores. Phil Sheldon continúa su viaje a Chicago, donde encuentra a Rick Jones, un adicto a la morfina que vive en la miseria. Jones le cuenta a Sheldon la historia de cuando estaba en el suroeste de Estados Unidos y se encontró en la base de un sitio de pruebas nucleares. Recuerda a un científico corriendo hacia él, gritando. Al principio, asumió que solo era un tipo enojado que le advertía que no se cayera a una trinchera cercana. Eso es hasta que explota la bomba gamma y el científico le salva la vida empujándolo a un lugar seguro. Por supuesto, sabemos que el científico fue Bruce Banner y esta es la historia de Hulk que salió mal. La explosión gamma bombardea a Banner con radiación y en lugar de convertirse en el gigante de Jade, obtiene el efecto realista de la radiación, cáncer extremo. Se muestra a Hulk de pie sobre Rick Jones, palpitando con tumores y finalmente estallando. Aún más inquietante, Rick sugiere que el científico todavía estaba vivo cuando se lo llevaron y hasta el día de hoy está bajo observación en una instalación del gobierno. Y ni siquiera Jones parece haber salido a salvo del sacrificio, ya que se da a entender que ahora tiene un cáncer que lo ha obligado a su adicción a la morfina. Ghost Rider se incendia la cabeza. Sheldon viaja a Nevada para visitar un carnaval que tiene informes de actividad sobrehumana. Aquí encuentra a Johnny Blaze, conocido como San Juan, por estos lugares. Él tiene un truco muy especial, cuya naturaleza Sheldon no conoce con exactitud. En la continuidad principal de Marvel, Johnny Blaze es el alter ego de Ghost Rider, pero en esta realidad es solo un doble que se convierte en una versión mucho más horrible del personaje. Lentamente, Sheldon se da cuenta de lo que Johnny está a punto de hacer cuando sale en su motocicleta y el reportero puede ver las profundas cicatrices en su rostro. Blaze se moja la cabeza con gasolina, le prende fuego y conduce su motocicleta hacia el circuito de acrobacias. Sin embargo, esta vez en particular, Johnny nunca regresa, ya que su motocicleta sigue adelante con él muerto. El arte realmente vende el horror de lo que está sucediendo y no puedes evitar encogerte de dolor con lo que ves. Y a pesar de que nunca habla, puedes sentir la desesperación de San Juan creyendo que tiene que ser esta versión de sí mismo. Es todo bastante inquietante. Peter Parker sufre cáncer Se supone que Peter Parker es Spider-Man, se supone que es el héroe definitivo del universo Marvel, pero en el universo de Reigns definitivamente no lo es. Su historia comienza de manera similar. Peter Parker es un estudiante de ciencias que trabaja en el Daily Bugle para pagar su matrícula universitaria, cuando comete un terrible error y es mordido accidentalmente por una araña irradiada. Sin embargo, en lugar de adquirir habilidades sobrehumanas, se convierte en el paciente cero de la plaga de arañas recién creada. El arte aquí es realmente espantoso. Las cicatrices recubren el cuerpo de Peter, desfigurándolo horriblemente. Hay un panel en particular que tiene a Peter aterrorizado, encogido en la calle y sufriendo hacia su inevitable muerte. Y es con esto que finalmente vemos por qué Phil Sheldon ha estado investigando tan minuciosamente lo que sucedió en su mundo. Era compañero de trabajo de Parker en el Bugle y contrajo el virus antes de que Peter supiera que era contagioso. El desprecio de Sheldon por la tontería de Peter es claro y en las páginas finales de Reigns, Sheldon usa sus pensamientos finales para culpar al héroe por su muerte inevitable. ¿Y tú qué otro momento pondrías en este video? Coméntalo aquí abajo si llegaste hasta aquí y no olvides suscribirte a este canal para conocer más acerca del mundo de los cómics y el cine de superhéroes. Nos vemos hasta la próxima.